Hoy en San Diego de Máticos y Servicios tenemos al Kia Picante y cuál va a ser la instalación de estos aros 15 en modelo original Kia Vamos al proceso del enllantaje con el proceso del enllantaje y el balancer y se va a hacer la instalación de esta tuerca especial y por último estamos en el proceso de la alineación Recuerda que en San Diego de Máticos y Servicios disponemos de múltiples productos y servicios para su vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video